Y es así como aquel vecino que yo sé La vida es así, y ahora tú no quieres creer Sigo así, palabras que resudan Me envuelvan tanto las dudas La historia siempre continúa Y no puedo dejar de reamar Y no puedo dejar de esperar No puedo perderte al final Y no te puedo olvidar No sé vivir Si no estarás Y es así Yo ya no creo en milagros Y tú no estás a milagros Yo ya no creo en milagros Y yo ya no creo en milagros Y yo ya no creo en milagros Un alma sin destino Y yo ya no creo en milagros Y yo ya no creo en milagros Y yo ya no creo en milagros No sé vivir si no estarás contigo aquí. El amor te abre sucio al sol, el tiempo gira despacio, soy el oriente claro de tus labios. Y si vuelvo a ti, seré aquí en algún orden, yo valore tus sentidos y te quedas para siempre. Y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejarte de esperar, no puedo perderme al final, y no te puedo olvidar. No sé escuchar si no estarás contigo aquí.